MÚSICA Amparo, ¿qué está haciendo? Manuela, al mundo vendrán dentro de poco, 13 millones de dólares. MÚSICA Borracha. ¿Y yo? ¿Quién me ha borrado? Tal vez muera la bomba bajita, mi arma. ¿Dónde está el coño? ¿Me está cruzando o no? Señora, la fase tiene una 70. Carlos. Carlos. ¿Qué pasa si la nave y cuando se ponga arriba echaron un halo de luz como aquí ahora mismo? Pues sí. ¡Rosa! ¿Qué tiene? Muy mal. Rosa va a venir a la clínica y me mandó... Amparo, hay una señora en la puerta. ¿De la que pasa? Pues vamos, pues sí. Me han burguado. ¿Y yo a ti? ¿Por qué no se oye una mierda? ¿Vale? No me hable más nada, por favor. ¡Estos muertos, coño de puta! ¿Dónde está el coño? Yo no. ¡Estos muertos, coño de puta! Manuel, así es. Vamos a hacer ahí. Arriba. Aplausos. Aplausos. Aplausos.